¡Su país caerá tan fácil como su gente! ¡Your country will fall as easily as its people! Los turnos en los puestos de perímetro cambian en 15 minutos. Afirmativo. Aquí Bravo 2. Apuérense. Nos estamos alejando muchos de los demás. Chequen allá. Todavía no han chequeado allá. Esos trajes dan mucho calor. Parece un trabajo espantoso, la verdad. ¿Recibió una actualización del perímetro sur? ¡Hey! ¿Oyó algo? ¡Un momento! ¡Alto! ¡Alto! Si no sabe nada de ellos en 10 minutos, envíe un pelotón. No necesito un traje para esto. No me quiero enfermar. No sé. Me siento raro del estómago. ¿Ya terminaron? Pero voy prosperando. Tengo grandes planes para cuando acabe todo esto. Pero asegúrese, no quiero tener que volver. Pues compruébelo ya. Pues dénse prisa. En 5 minutos regresamos. 5 minutos. ¿Qué coño es eso? Que vaya Rodrigo con su perro. Averigua qué está pasando. Recibido. Manteniendo actitud. ¡Salgan de aquí! ¡Ya! Sí. En los primeros tiempos de la guerra me solía tocar todo el trabajo duro. Sir, the dig site was attacked. We're sending units. Yo me siento tranquilamente bebiendo, fumando un puro. La gran vida. ¿Qué podía pasar? En 30 minutos. ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! 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 No lo sé. Deben estar preparándose para hacer un asalto. El equipo 7 y el equipo 1. Tampoco responde por el radio. Estoy esperando que me informen. Perdimos contacto con dos equipos distintos. Envíen un vehículo blindado de transporte de personal al puesto norte. Un momento, un momento. Oye eso. Necesitamos un mecánico para arreglar un camión con problemas de bombeo. ¿Qué hace aquí el helicóptero? Sí, señor. Parece que... eh... cero sobrevivientes hasta ahora. Hay varios equipos en camino. Cambio. Mantengan la pauta de barrido. Posibles paracaídas en un radio de 5 kilómetros. Objetivo principal recuperado. Que todos los equipos disparen a matar. Fuerza de tal permitida. Se estima que el equipo de rescate llegará en 45 minutos. Esperen a las órdenes de confrontación. La base está esperando confirmación del comandante. Equipo 2 informando de contacto cero. Mantenemos la pauta de barrido. Cambio. El equipo 3 encontró dos sobrevivientes y avanza a la zona de aterrizaje para interrogarlos. Cambio. Patrullas de interior. Informen inmediatamente. Se necesita un equipo de exploración en el sector 31. Se necesita un pelotón en la zona de carga C. ¡Llamen a la flota! ¡Nos están atacando! Consúltelo con el mando y averíguelo. ¿Vieron sus caras? ¡No son como los otros! ¡Escúchan los tiros! ¡Se están acercando! ¿Saben cuándo volverá? ¡Las fuerzas enemigas están en el perímetro! ¡Intrusos avistados en esta dirección! ¡Encuéntrenlos! ¡Vamos, vamos! ¡Agarren algo para bloquear la puerta! ¡Agarren sus vainas y pónganse en posición! ¡Estoy seguro que vendrán por él! ¡Ayúdenme a pegar el fuego! ¡Ya lo hice! ¡No vendrá nadie! ¡Déjenlo en el cuarto de atrás! ¡Seguro vendrán por él! ¿Y se la dio? Teniente Morales, lo necesitan en el centro mando. Los turnos en los puestos del perímetro cambian en 15 minutos. Pelotón 4, preséntense en la puerta azul. ¡Soliciten apoyo aéreo al mando inmediatamente! ¡Están usando gas! ¡No podemos! ¡Y si están al otro lado de la puerta! ¿Dónde está el Capitán Torres? ¿Qué pelotón patrulla el perímetro norte? ¿Qué tiene que decir a eso? ¡Bloqueen la puerta principal! ¡Envíen los pelotones aquí ahora mismo! ¡Es muy grande la fuerza enemiga! ¡Necesito un médico aquí! ¡Envíen respuestas! Entonces tenemos que correr. ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí y morir! ¡Tenemos que pedir respuestas! ¡Nos atacan! ¡Epa! Deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¡Aguanten! ¡El edificio se derrumba! ¡¿Cuántos hay?! No sé nada. ¡Ah! Casi se acabó mi guardia. ¡Ey! ¿Qué hay para esta noche? ¡Ey! Yo no doy problemas, pero sé cuándo toca divertirse. Y confía en mí. Con ese fiestón en marcha, está claro que es hora de divertirse. ¡Ah! Seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. ¡¿Quién está ahí?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¡Ah! A lo mejor me apunto. ¡Ah! Tal vez vaya a la rumba de afuera. ¡Ah! Y yo... En una semana estaré de permiso. Estoy deseando volver. ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ah! 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 ¡Ja! Este tequila gringo sabe a mierda. ¡Por la federación! ¡Cayó una bomba sobre el edificio! ¡Prenden esa luz ya! No nos pillarán. ¡Confía en mí! ¿Qué es eso? ¡¿Qué coño está pasando?! ¡Mierda! ¡Qué fuegos artificiales! Ok. Vámonos. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. ¡Beba! ¡La cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto! ¡Que vengan a arreglar esta vaina! Dicen que van a jugar truco en el piso de arriba. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡La federación! ¿Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz? Pues su cerveza es peor. ¡Allá están! ¡La torre se cae! ¡Agárrense fuerte! ¡Ah! Hacen que extrañe mi casa. ¿Y si nos pillan? ¿Qué pasa? ¡Es un terremoto! ¡¿Qué coño es esto?! ¿Quién apagó la luz? ¡Ah! No le conviene. Esteban monta la partida y hace trampas. ¡Maldito lechua! A mí me quedan dos meses más. Tú, amigo, no das más que problemas. Los informes se contradicen. Nadie se va de aquí hasta que encontremos a los tipos. ¡¿Cuántos hombres había en ese avión?! El cuartel informa que ya rescataron a los sobrevivientes. ¡Eh, eh, eh! ¡No importa! Lo que importa es encontrar a los que hayan quedado entre los restos, vivos o muertos. No, lo que digo es que él iba en el avión y ellos lo sacaron. Dos por ahora. Ya están en el punto de extracción. ¿Dónde está el resto del pelotón? ¡Tu pana se va a ahogar si no empiezas a hablar! ¿Cuántos hay? Menos quejarse y más peinar los restos. Vázquez dijo que vio unos mercenarios en la zona 3. ¿Qué coño había en ese avión? Más bien, ¿quién no iba en él? Haga que sus hombres peinen sus sectores e informen de inmediato si ven algo. El equipo 2 está cubriendo el rincón este. Y el 3 el oeste. Nadie pasará sin que lo vean. Estaremos aquí lo que haga falta. No me importa si debe registrar los restos usted mismo. No, entiendo. Ya están en eso. Estaremos aquí todo el día. Pero, ¿cómo cree que...? No entiendo. ¿Quién iba en ese avión? Mi equipo está en eso. Pero nadie sobrevivió a esto. Con paracaídas o sin él. Vamos a necesitar más hombres. Parece que... Cero sobrevivientes hasta ahora. Hay varios equipos en camino. Cambio. Mantengan la pauta de barrido. Posibles paracaídas en un radio de 5 kilómetros. Objetivo principal recuperado. Que todos los equipos disparen a matar. Fuerza de tal permitida. Se estima que el equipo de rescate llegará en 45 minutos. Esperen a las órdenes de confrontación. La base está esperando confirmación del comandante. Equipo 2 informando de contacto cero. Mantenemos la pauta de barrido. Cambio. El equipo 3 encontró dos sobrevivientes y avanza a la zona de aterrizaje para interrogarlos. Cambio. Quítense las máscaras. ¡No se mueva! Quítense las máscaras, los cuatro. ¡Ey! Paren el motor. Oiga, ¿qué está mirando? Pues deseprisa. ¡Vamos! Vámonos ya. Paren el motor. ¡Ahora! ¡Quítense las máscaras! ¡Vámonos! ¡Fuera del carro! Tenemos que verificar a todos. Estamos verificando identificaciones, insignas, a todos. ¿Y el capitán González? ¿Quién es su superior? ¡Alto! ¿Dónde están? ¡Manos arriba! Gracias. ¡Sí, señor! ¡Fuego! ¿Recibió una actualización del perímetro sur? Si no sabe nada de ellos en 10 minutos, envíe un pelotón. Ahora mismo. ¡Los veo! ¡Allá abajo! ¡En el primer piso! Estamos llegando a la posición del equipo 2. Vamos a comprobar algo que escuchamos en la cocina. ¿Intentó contactar de nuevo al equipo 2? Quizá ya funcione el radio. ¡Ch! ¡Ey! El ruido venía de ahí. Estoy esperando que me informen. Creo que uno de los otros tipos de adiento es el hijo del hombre. Su propio hijo. ¡1-1! ¡Tenemos un problema! ¡Rodrigo! ¡Mira ahí! Lo siento, uno a uno. No lo recibo bien. No copio a los becerros por el radio. ¡Correcto! ¡Tenemos que cancelar esta zona ahora mismo! ¡Los dos equipos están muertos! ¡Los prisioneros desaparecieron! ¡Estamos en camino! ¡Vamos a comprobar esto primero! Sí. Mató a su padre delante de él. Sí, señor. ¿Quieren saber cuál es la peor parte? ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!